Agradecemos mucho al licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, Omar Ortega Álvarez, diputado federal por el PRD, que nos tome la llamada. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hoy queremos comentar con usted, que nos platique acerca, queremos conocer los detalles, los amigos radioescuchas de la aprobación de leyes en Cámara de Diputados en materia de responsabilidades administrativas. ¿Cómo está? Buenas tardes, diputado. Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada y platíquenos acerca de estos, los detalles, por favor. Bueno, entiendo que lo que nos llama la atención es la famosa ley 3 de 3, que quedó en una ley 2 que 3, dado que en el Senado ya venía muy descafinada la misma. El día de ayer la discusión se centró particularmente en lograr modificar los artículos de la ley general de responsabilidad, particularmente el 29 y el 32. El 29 que hablaba de obligación de la publicidad que tendrán que tener todos los servidores públicos para hacer pública su declaración patrimonial financiera como de conflicto de intereses. El artículo 32, pues, está aquí en tema muy delicado, dado que recordemos que los sujetos obligados de la ley de transparencia y anticorrupción y de la ley, pues, se obligaba no solamente a los servidores públicos, sino a los particulares, personas físicas o morales, que de una manera tienen que ver con los recursos públicos públicos del Estado. Y esos obviamente son la gente que tienen, en su momento, los contratos de una obra o servicio en el mecanismo federal, no solamente obliga a los particulares, a la gente que directamente se ve beneficiada por el recurso, sino a todos los que emplean, ya sea que presten un servicio público o ya sea que reciban una remuneración. Y esto es, pues, más que resuelve, porque resulta que de una manera u otra está obligando a todas las personas que reciban una aportación económica, llámese este mesero, parrendero, ya sea una persona que tenga una beca, ya sea cualquier tipo de servidores de empleados, de empleados que empleen estas personas físicas o morales que tienen que ver con recursos públicos. Esos son los dos temas delicados. Tratamos en la Cámara, de una manera u otra, de revertirlos, sin mucho éxito. PRI, Nueva Alianza, Verde, pues todos votaron a favor de que se mantuviera como vino del Senado la minuta. Y aquí solamente Acción Nacional, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, íbamos con la propuesta de darle transparencia y generar de una manera u otra la publicidad que se requiere de todos los recursos públicos para que... que tengas que presentar tu declaración patrimonial, tu conflicto de intereses, pues los 3.500 empleadores de una empresa. O sea, vamos a llegar que todo el mundo mundial tendrá en su caso que presentar su 3 de 3, y no así los servidores públicos. Creo que es un tema delicado. De una manera u otra, pues pareciera que esta ley, pues lo único que está haciendo es tratando de poco incentivar la... en su caso a las empresas privadas a la inversión. Porque de esta manera, pues, ninguna persona va a querer contratar, en su caso, a ninguna persona, porque tendrá la obligación de informar a los órganos de control, pues, qué dinero tienen. A veces no tienen ni patrimonio, tienen que estar hasta declarando, imagínate lo engorroso para cada una de las empresas. Si es delicado, creemos nosotros que es un error del legislador, en este caso de los senadores. De hecho, estamos nosotros, pues, solicitando, mandando un exhorto para que el propio Ejecutivo, con su derecho a quedar al artículo 72 constitucional, vete, vete esta... esta... esta ley, que regresa al Senado para poderla corregir. Correcto. Eh... Bueno, pues, también hay algunos... algunos... en la Coparmex, también hay algunos comentarios acerca de que, bueno, pues, no está perdida la batalla. Esto es lo que comentan en la Coparmex. ¿Usted qué opina a este respecto, diputado? Pues yo creo que tiene que haber sensibilidad al Ejecutivo. Bueno, creo que ya van a mandar las señales claras primero de los maestros, los maestros, los plantones, ahora los empresarios, las personas públicas. Creo que es complicado que siga negándose la realidad del gobierno federal. Creo que es evidente que esta propuesta que presentó el Senado, pues, tiene que ver también con los intereses del... en su caso del Ejecutivo, o de mantener las cuentas como están con los grandes... pues, de verdad, aquellos grandes funcionarios o políticos que tienen intereses ocultos o no quieren transparentar y hacer pública su obligación. Y de otra manera, si quiere obligar a las empresas, de una manera u otra, de estas, si sean transparentes, públicas, que vengan a sus declaraciones, y no así los que están obligados por la propia ley que está parte fundamental de este sistema nacional de anticorrupción y de transparencia, generar las condiciones de certeza a todos los mexicanos para que sepan que todos sus representantes populares o juzgales públicos pues, que están apegados a derecho, que tienen de una manera u otra prestigio, que no usan o abusan del poder que tienen para enriquecerse del dinero de otros. Creo que esta parte tendrá que verlo muy claro el Ejecutivo y que yo creo que con toda presión que tendrá de una manera u otra que tenerlo muy presente y entender con precisión, ser sensible a esto el Ejecutivo, y tener que vetarla para que regrese a la Cámara de Origen.